Escúchame, tonto corazón, ¿por qué? Ese corazón ya tiene dueño No debes insistir, no debes ignorar, estás muy ciego No insistas por favor, ella por otro amor, se está muriendo No debes tú llorar, ¿de qué te servirá que estés sufriendo? Ese corazón, feliz lo veo Qué tonto que soy yo, que tengo la ilusión, me desespero Es como un ave que a la reviene a caer, no tienes miedo No insistas nunca más, de nada servirá, ya tiene dueño Tonto corazón, tú debes olvidar, no insistas por favor, no estés muriendo Un amor encontrarás y resucitarás de todo esto Ya verás que nunca más volverás a soportar lo que es desprecio Tonto corazón, tú debes olvidar, no insistas por favor, no estés muriendo Un amor encontrarás y resucitarás de todo esto Ya verás que nunca más volverás a soportar lo que es desprecio Escúchame cuánto corazón, por qué debes sufrir Ese corazón Ese corazón, feliz lo veo Feliz lo veo Qué tonto que soy yo, que tengo la ilusión, me desespero Es como un ave que a la reviene a caer, no tienes miedo No insistas nunca más, de nada servirá, ya tiene dueño Tonto corazón, tú debes olvidar, no insistas por favor, no estés muriendo Un amor encontrarás y resucitarás de todo esto Ya verás que nunca más volverás a soportar lo que es desprecio Un amor encontrarás, gracias por favor, no estés muriendo Gracias por ver el video